El libro de los reyes nos presenta la bella historia del ciclo de Elías y Eliseo, aquellos dos profetas que les tocó rescatar al pueblo de Israel de la religión de Baal. Nos muestra en el pasaje de hoy una especie de reality entre Elías y los profetas de Baal, pero no es un reality. Dios no necesita hacer competencia, ni demostrar heroísmos, ni hacer cosas extrañas para los hombres. Es precisamente la demostración de la fuerza de la palabra del profeta. El sentido que tiene el profeta en el rescate del pueblo de Israel que se había desviado, que se había ido por otros lugares, que se había ido a otros lugares de culpa. Esta dinámica de la fe nos muestra precisamente la realización del hombre, que tiene que ser abierto a las realidades humanas, pero también puesto en la dinámica de lo que significa que Dios está con nosotros. El mal siempre está con nosotros, siempre está a nuestro lado. Las propuestas pseudo religiosas vienen de todas partes, pero nosotros como cristianos tenemos que mantenerlos firmes, porque Dios no compite. Dios muestra con nosotros que su camino es perfecto. Y a través de la vida de Jesús y en su dinámica vivencia de la fe y de revelación, nos ha mostrado a todos el camino de la salvación. Más información, sanpablo.com